Música Pintamos nuestras iniciales en medio de un corazón Cuando fuimos estudiantes y conocimos el amor Recuerdo que no importaba variar la calificación Llenando de corazones los árboles y el salón Llenando de corazones los árboles y el salón El tiempo ya pasó pero nunca borró el símbolo de nuestro amor Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Música Pintamos nuestras iniciales en medio de un corazón Cuando fuimos estudiantes y conocimos el amor Recuerdo que no importaba variar la calificación Llenando de corazones los árboles y el salón Llenando de corazones los árboles y el salón El tiempo ya pasó pero nunca borró el símbolo de nuestro amor Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó Y aquel recuerdito de este amor bonito el tiempo lo conservó